Un año más, un año menos Una alegría que se vuelve dolor Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido aceptar mi amor Un año más, un año menos Una alegría de angustia mortal Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido mi amor adorar Y se irán los abriles Y vendrán los diciembres A cubrirte con luto De viejo color Y en cada cumpleaños Tendrás una pena Y en cada cumpleaños Tendrás un dolor Y se irán los abriles Y vendrán los diciembres A cubrirte con luto De viejo color Y en cada cumpleaños Tendrás una pena Y en cada cumpleaños Tendrás un dolor Y en cada cumpleaños Y en cada cumpleaños